... 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 Y como vuelvo a la medicina, a lo anterior, Rafaela también empieza a ser pionera en algunas cosas porque aquí en la ciudad tenemos excelentes profesionales y estoy hablando precisamente de Jorge Bertrán que es especialista en alergia e inmunología y asume como presidente de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunología. Un rafaelino que va a presidir que va a presidir perdón esta importante sociedad y es un orgullo para todos y esto también hay que reflejarlo como las buenas noticias dentro de las malas que abundan. Jorge, muy buenos días, gracias, ¿cómo estás? Bienvenidos a la mañana de Conectados aquí por Rafaela Noticias, Marcelo Alrueto, Marcelo Arias te saluda. Bueno, Marcelo, muy buenos días para vos, para todo tu equipo y la verdad que tus palabras emocionan y emocionan muchísimo y como vos bien y como vos bien decís es un verdadero honor que he recibido a través de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Alergia en Buenos Aires en Capital Federal donde yo estaba como vocal titular segundo y en el mes de diciembre del 2022 se tenía que generar el cambio y la conformación de la nueva comisión directiva y bueno, por consiguiente la idea era un poco empezar a federalizarla, sacarla del contexto capital federal y provincia de Buenos Aires y empezar a ampliarla a la sociedad hacia todo el país. Así que un verdadero honor, una satisfacción al recibir todo el apoyo de todos los que integran la comisión directiva para que yo pueda presidirla. Cuando hablamos de la especialidad de alergia e inmunología digo hay muchos profesionales a nivel país muy buenos aquí tenemos muy buenos uno de ellos sos vos te tuteo porque tengo una cierta confianza para hacerlo y para llegar a ese lugar no solamente se tienen que destacar como profesionales sino también imagino infiero ir a las reuniones a los debates a los cursos a los aprendizajes es decir a capacitarse digo porque no se llega por casualidad no honestamente es todo un camino que uno va haciendo con presencia con mucha participación yo estaba como docente en el curso de médicos especialistas nos tocó llevar esa tarea adelante durante plena pandemia así que no era tan fácil poderle comunicar por lo general son más de 30 médicos los que tenemos por año que se anotan para para llevar adelante la especialidad de alergia e inmunología así que fue un arduo trabajo que se pudo lograr dentro de un contexto muy difícil como era lo de la pandemia y después bueno un trabajo muy sólido para sostener a la sociedad en sí todas las sociedades científicas hablando en este caso de alergia pero también las de pediatría traumatología y cardiología les costó muchísimo poderlas mantener y sostener en el periodo de la de la pandemia así que lo que lo que a mí me concierne con respecto a la responsabilidad en sí que voy a tomar a partir del 29 de marzo que va a ser mi asunción es recuperarla sostenerla y potenciarla a la sociedad de alergia no solamente en nuestro país porque la sociedad argentina de alergia ya tiene 80 años de trayectoria está en la asociación médica argentina en la AMA y vienen médicos del exterior de otros países a hacer la especialidad acá en la Argentina desde ya es una sociedad que tiene convenios con países dimítrofes como es Brasil Uruguay Paraguay Ecuador y Colombia donde el médico que viene desde Colombia a formarse en nuestra sociedad argentina de alergia puede revalidar el título tranquilamente en su país y ejercer la especialidad como corresponde así que es doble la responsabilidad y es doble el esfuerzo que tenemos que hacer para que los médicos salgan muy bien formados y bueno y por suerte también tenemos a lo que nosotros siempre apuntamos médicos de nuestro país del interior del país de capital y de buenos aires que se están formando también así que bueno hemos armado distintas áreas dentro de la sociedad de alergia tenemos un comité científico tenemos un curso el mismo curso de médicos especialistas con el doctor Pablo Blulitel que es un médico de mucha trayectoria reconocido que es de Rosario y está viviendo en capital federal y va a ser el encargado de conducir el curso de médicos especialistas y bueno después hemos armado la comisión directiva con médicos de Tucumán de Catamarca de Córdoba de Mar del Plata de Rosario y provincia de Buenos Aires capital me queda claro que para llevar adelante esta asociación tiene que ser un trabajo en conjunto lo que me preguntaba es ¿te sorprende este nombramiento? ¿lo esperabas? más allá de que uno trabaje para ciertas cosas ¿no? para ser más allá de ser mejor profesional también para estar en los lugares decisorios como el que vas a estar ¿te sorprendió o lo esperabas? no, o sea uno lo estaba trabajando para en un periodo poder llegar a concretarlo pero verdaderamente fue una sorpresa porque en un principio el ex presidente bueno se fue a vivir a otro país aparentemente a España y bueno o sea fue muy grata la y fue muy una sorpresa hermosa cuando todos en forma unánime decidieron que un poco por la experiencia de gestión también como ex director del hospital y en Rafaela y como vos decís por la presencia que uno ha tenido siempre viajando a Buenos Aires y participando de alguna forma u otra con la misma comisión directiva bueno sostuvieron y verdaderamente fue una una hermosa y grata sorpresa porque no no me lo esperaba creo que fue un mimo al alma sí seguramente doctor buen día Marcela Drueto lo saluda ¿cómo está? Marcela ¿cómo te va? pero muy bien muy bien bueno me imagino que esto obviamente es el premio a la trayectoria el esfuerzo a los años inmensos que debe llevar ya usted de trabajo ¿cómo es esto? ¿hasta cuánto o cuánto tiempo es ser que uno cuando uno llega como presidente de la sociedad argentina de alergia digo ¿por cuánto tiempo es? ¿y cuánto tiempo hace que usted se dedica y es especialista en alergia e inmunología? claro yo soy hace 15 años que bueno me fui a Buenos Aires la especialidad son 3 años yo me quedé un año más para seguir especializándome en otras áreas dentro de la misma especialidad de alergia o sea que hice 4 años y bueno hace 15 años que estoy en esto y bueno participando como bien dijo Marcelo de todos los congresos habido y por haber y relacionándome con con los capos máximos dentro de nuestra especialidad y el tema de la y el tema del tiempo que va a estar como presidente eso es el periodo de la gestión son de 2 años ajá y se vuelve a renovar otra vez con el objetivo de bueno si uno fue útil y puede seguir siéndolo perfecto pero si no por suerte hay muchos colegas también que acompañan que ayudan que colaboran con la misma institución con la misma sociedad de alergia y tranquilamente se puede rotar y me parece que así tiene que ser pero son 2 años lo que voy a tener que transcurrir a partir del 29 de marzo y bueno eso conlleva como Marcelo bien decía seguir potenciando las relaciones la misma sociedad de alergia está relacionada con la sociedad latinoamericana de alergia y con la UAU que la sociedad mundial de alergia ahí es donde nosotros también vamos potenciando la misma especialidad no solamente en nuestro país sino en todo el mundo te pregunto cómo va a quedar esta situación se me agota el tiempo seguramente antes de tu asunción o en plena asunción estaremos convocándote de nuevo a nuestros micrófonos cómo esto decís que significa un doble esfuerzo un doble trabajo es decir por esta premiación por este mimo al alma como para poder llevar adelante esta asociación que es reconocida a nivel internacional como lo reflejabas cómo te vas a dividir porque hay pacientes atrás muchos de ellos están escuchando y ahora se entran a preocupar y dicen y si este se va qué hago yo no no el trabajo es una vez al mes sí o sí tengo que estar en Buenos Aires ahí me quedaré dos o tres días y después se sigue con la rutina como siempre pero bueno el trabajo sí es una vez por mes y algunas reuniones que se van a llevar adelante por Zoom y bueno y después sí tenemos en mente empezar a realizar congresos de alergia no solamente en Buenos Aires sino también en el interior del país quizás eso demande un poquitito de tiempo pero bueno es todo un trabajo que vamos a tratar de llevar adelante a lo largo de los dos años bien y qué va a pasar con tu función en la asociación médica sigue todo normal podés ocupar todos los cargos tranquilamente sí porque el cargo de presidente de la sociedad argentina alergia es ad honorem no es un cargo que es rentado y o sea no no está no vamos a tener ningún inconveniente como gobierno decís de poder trabajar en la asociación médica yo creo que eso va a potenciar a nuestra asociación médica más porque lo que uno también trata de hacer es ir acercando hacia nuestra asociación médica del departamento castellano todas las sociedades médicas como lo hicimos como fue con la fundación Favaloro donde inauguramos el auditorio y le pusimos el nombre de René Favaloro y ya hemos hecho un convenio con la universidad de Favaloro para la capacitación y la formación lo que uno también quiere es llevar a la sociedad de alergia a la misma asociación nuestra para que se dicta en curso charlas para médicos de guardia y demás como temas muy importantes como las reacciones alérgicas severas para que el médico sepa qué es lo que tiene que hacer ante una situación de estas características en una guardia así que vamos a tratar de compatibilizar y de unir tanto a la asociación médica nuestra de Rafaela con la sociedad de alergia también eso va a ser muy importante Jorge queremos felicitarte nos sentimos orgullosos que un rafaelino esté ocupando ese lugar en los lugares de poder de decisión por lo que vos decías alguien dirá cómo puedo mejorar mi alergia por más que Bertrán sea presidente de la asociación de alergia no vas a mejorar tu alergia pero si se pueden hacer distintos convenios pueden llegar a nuestra ciudad otras cosas que en el momento no tenemos capacitaciones para los mismos médicos aquí que por ahí no pueden llegar a viajar hacia Buenos Aires y a otros lugares digo empieza a haber un lazo distinto como el que vos recién relatabas con la asociación médica del departamento castellano así que porque no es solamente para Rafaela sino también para la región y una gran zona que nuclea toda esta parte de la región 2 de salud exactamente es así como vos lo decís uno siempre que pueda traer hacia el interior del país en este caso hacia nuestra querida ciudad y la zona todo lo último lo que es la especialidad en sí de lo que es alergia y demás es muy importante más aún la parte de inmunología que sabemos que durante estos dos años de pandemia fue la vedette el sistema inmunológico nuestro tuvo que sufrir padecer un virus extraño un virus nuevo y bueno el mismo sistema inmunológico nuestro tuvo que darle batalla se vienen muchísimos cambios se vienen muchas cosas nuevas avances científicos es un virus que todavía se lo está estudiando y como nos decían el otro día creo que va a llevar dos años más para que se termine de estudiar completamente bien el comportamiento del virus COVID así que bueno todo eso va a sumar para que también traigamos profesionales de Buenos Aires y hagan disertaciones para todos los médicos y para el público en general de cómo estamos con el avance COVID y todo hablándolo desde el punto de vista inmunológico nuevamente abrazo fuerte Jorge y bueno y orgullosos de que estés así y felicitaciones gracias te agradezco le agradezco a los dos muchísimo Marcelo sabe que te aprecio muchísimo y quiero agradecerle a usted por poder compartir esta gran alegría que tengo en lo personal porque la verdad que como médico uno va buscando y cumpliendo objetivos y gracias a Dios se van logrando y una enorme satisfacción para el médico que ama tanto a la medicina como yo y que quiere tratar de hacerlo mejor para un paciente también así que te agradezco muchísimo a vos y a todo tu equipo de trabajo por acompañarme por estar presente y por poder transmitir esta información gracias Jorge que tenga un abrazo fuerte un abrazo fuerte gracias chau chau el doctor Jorge Beltrán especialista en alergia e inmunología ahí está que ahora asume como presidente de la sociedad argentina de alergia acompañándonos en la mañana de conectados un abrazo fuerte